propuestas para fomentar una cultura del respeto a la dignidad humana. A ver, la afirmación clave que hace este capítulo. ¿En qué se basa la dignidad de la persona humana? El riesgo sería sustentar la dignidad en algún argumento de practicidad. Y nosotros, sin embargo, lo que afirmamos es que la dignidad de la persona humana al margen de otros condicionamientos está en su ser, en su ser. Ser persona humana es un misterio maravilloso. Y al margen de la practicidad, nosotros lo que afirmamos es esto, que es el ser, el auténtico tesoro, tesoro de la persona humana. Esto lo solemos muchas veces descubrir en las relaciones interpersonales. Cuando, por ejemplo, uno en una relación interpersonal descubre que es hijo, que es padre, que es esposo, que es amigo, es amigo. O sea, yo no soy un individuo. No, en esas relaciones interpersonales se da cuenta de lo que es el valor de la vida. Pero fijaros, incluso el valor de la vida está por encima de que yo tenga un amigo o lo haya perdido, de que tenga un hijo o lo haya perdido, de que tenga un esposo o lo haya perdido. O sea, el valor de la vida humana no puede estar, digamos, sino en lo que es la propia identidad. Por ejemplo, o sea, por encima de mi estado de ánimo, de mi popularidad, de mi éxito amoroso, de mi situación económica, de mi salud. Claro que todo esto condiciona, pero que aunque condicione, no puede ser, no puede agotar la dignidad del ser humano, ¿no? El ser está por encima del tener. El ser está por encima del hacer, del hacer. Pues alguien, independientemente del currículum que tenga, sea alguien que destaque por haber hecho obras que han quedado inscritas en la historia de la humanidad o que su hacer es muy humilde o que no puede hacer nada, no puede hacer nada. A ver, el ser está por encima del hacer. El ser está por encima del sentir, incluso, ¿no? A veces las personas no tienen capacidad de percepción sensorial. Puede haber una persona invidente, puede haber una persona sordomuda. Pero, ojo, que tiene exactamente la misma dignidad que tú y que yo. El ser está por encima de la capacidad sensorial. El ser está por encima de la afectividad, incluso, ¿no? Ya sé que digo esto en una cultura muy emotivista, que muchas veces endiosa la emotividad, ¿no? Pero no podemos olvidar que lo emotivo está ligado a condicionamientos culturales, psicológicos, educacionales, y que la dignidad humana está por encima del impacto emocional que las distintas circunstancias generen. El ser está por encima del querer, que el querer, o sea, eso de que es mi voluntad, yo quiero o no quiero la vida. A ver, que la vida está por... es antes del querer. A ti nadie te ha pedido permiso para venir a esta vida. La vida está antes que tu decisión. La vida precede a tu decisión. Bueno, entonces, insistimos en esto, ¿no? Hay una... La dignidad del ser humano está sustentada en su condición personal. En ser. En ser hijo. En ser hijo. En ser hijo de Dios. Bueno, esto es lo principal que se subraya, ¿no? Los creyentes, además, afirmamos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Que mediante la encarnación, ¿no?, del verbo se nos ha hecho partícipes de su misma naturaleza divina. Y que no solo somos dignos, sino que además los creyentes sabemos que el ser humano es sagrado. Es sagrado porque participa de la condición divina. Pero, en cualquier caso, incluso el que no es creyente, tiene que reconocer la dignidad del ser humano que está por encima de cualquier cosa. Bueno. Eso es así, ¿eh? Y luego otra propuesta que se hace, ¿no? Es la propuesta de tomarse en serio la educación. Educación para valorar la dignidad de la persona humana. Porque, claro, aquí decimos así. La dignidad de la persona humana es una dignidad que está en su propio ser. En su propio ser. En el ser hijo, ¿no? Bien, vale, pero eso es una afirmación que luego tiene que ir de la mano de una educación. De una educación que tendrá que ser exigente en el contexto del respeto y del amor. Superando, ¿no?, pues, una visión utilitarista, cómoda, en la que los demás están puestos al servicio de mi capricho. Obviamente la educación tiene que ser muy coherente para que desde esa educación se refleje eso que hemos dicho de que la dignidad máxima del ser humano está en ser, en nuestro ser. Pues, claro, la educación tendrá que ir toda en ese sentido, ¿no? La educación del respeto a la persona, de entender que todo, del respeto a su conciencia, del respeto a sus derechos, de hacer las cosas, o sea, tratar a los demás como me gustaría que me tratasen a mí. O sea, todo eso supone una educación progresiva, ¿no? Bueno, sigue adelante, ¿no?, la reflexión de este capítulo y hace una afirmación, que es la importancia de superar el individualismo, que es uno de los rasgos que más configura nuestra sociedad. Si no superamos el individualismo, si no descubrimos la vocación social que todos tenemos, va a ser muy difícil, ¿no?, fomentar una cultura de respeto a la dignidad de la vida. Pues, por ejemplo, ¿no?, cuando uno tiene una experiencia de que las amistades son siempre interesadas, ¿no?, solo mantenemos relaciones con quien me resulta útil o es de mi agrado, de aquel con el que yo puedo sacar algo práctico, ¿no?, por el interés te quiero Andrés, ¿eh?, que dice la expresión, ¿no? A ver, cuando uno tiene esa experiencia de, por el interés te quiero Andrés y etcétera, etcétera, mal vamos, mal vamos, ¿eh?, porque luego, ¿qué ocurrirá? Que en las fases finales de la vida nos puede suceder lo mismo, cuando alguien se encuentra decaído en una enfermedad, sin que sea nada atrayente acompañarle, que es una persona que igual está disminuida en sus capacidades, pues, sin capacidad de conversación, en una queja continua, etcétera, pues es muy fácil que uno diga, oye, mira, yo qué provecho saco de una relación con una persona así que está en una situación decrépita, ¿no? Pues, entonces, lo que hace más bien es huir, huir de esa situación de sufrimiento. ¿Por qué? Porque se había educado en un tipo de valores en los que lo que configuraba era, pues, el utilitarismo individualista. Entonces, bueno, aquí es muy importante educarnos en la solidaridad, en la solidaridad que supera el individualismo. Seguimos adelante, ¿no? Y se insiste en que la propia, ¿no? Estamos hablando de cómo generar una cultura que fomente el respeto a la dignidad humana, y especialmente lo ve en los últimos momentos de la vida. Entonces, en este documento se subraya que hay que hacer hincapié en la docencia, en la medicina, en la formación de los médicos, en la formación de las enfermeras, en la importancia de educarnos en el arte de aliviar, aliviar. Que no todo es curar, que muchísimas cosas no son curables, pero sí son aliviables, sí son acompañables, que el acompañamiento y el consuelo del enfermo es también un arte que es necesario enseñar, ¿no? Que hay una función también terapéutica en el consuelo y en el trato humano, de decir una palabra de consolación, que es muy importante que las personas se sientan queridas, que sentirse querido muchas veces es, vamos, pues más del 50% ya, ¿no? De cubrir las necesidades que tiene una persona. Bueno, y entonces, a modo un poco de conclusión, de conclusión de este capítulo sexto, de este documento, ¿no? Sembradores de esperanza, a modo de conclusión, yo os recuerdo, ¿no? Que el capítulo sexto se titula Propuestas para fomentar una cultura del respeto a la dignidad humana, Entonces, aquí se hacen unas propuestas que son, pues, seis, siete propuestas se hacen. Primera, importancia de que la muerte no sea un tabú, un tabú, sino un hecho en el que vamos teniendo conciencia, ¿no? De que todos pasamos por esa puerta hacia una vida eterna y entonces que la muerte no sea un tabú, que hayamos sido educados en hablar de ella, en hablar de ella. Que también uno se haya hecho la pregunta muchas veces en su vida de qué manera me ha dignificado a mí el acompañar a otras personas que estaban en el último momento de su vida. Que también uno se tome conciencia de que él también tiene que pasar por ese momento. Que la muerte no sea un tabú, ¿eh? Porque si caemos, si superamos ese tabú, nos daremos cuenta que el momento de la muerte de las personas es uno de los momentos cumbres de la vida en los que más capacidad tiene de transmisión, de testimoniar los valores de la vida. Segundo lugar, importancia de que la familia sea respetada y querida como el ámbito de solidaridad principal, en el que se acoge, se protege, se cuida a sus miembros. O sea, la importancia de que la familia sea apreciada como el lugar básico, ¿no? En el que, pues, los últimos años de la vida son como una cumbre, son una cumbre de la que todos nos beneficiamos. Es como recibir una heredad. Recibimos la heredad de nuestros mayores en el seno de la familia. La familia es el lugar en el que ellos son cuidados y la familia es el lugar en el que nosotros, cuando ellos van marchando, marchan nuestros mayores, estamos recibiendo la mayor de las heredades que podemos recibir nunca. Ríete de las herencias, ¿no? O sea, todos los valores que recibimos de nuestros mayores, los podemos recibir especialmente cuando la marcha de la vida tiene lugar en el seno de la familia. Lo quiero decir con esto de que cuando las personas estén ingresadas en otro tipo de centros, no sea también un lugar digno, que lo es, o no puedan también ellos transmitir unos valores a la familia que pueden hacerlo. Pero, sin duda, también la manera en la que la familia esté implicada en esos centros será también determinante. Bueno, tercer aspecto. Cuidadito, ¿no? Cuidado con que la organización hospitalaria sea como una excusa para desentendernos de nuestro compromiso de acompañamiento con los enfermos de ancianos. Cuidado con eso. Cuidado con que nosotros no sabemos muy bien qué hacer, cómo acompañar a los nuestros, y entonces, bueno, pues aquí entran unos profesionales, y entonces dimitimos absolutamente, delegamos absolutamente en esos profesionales, porque nosotros nos sentimos colapsados, porque tenemos muchas cosas que hacer, y porque además no nos sentimos capacitados para poder acompañar a nuestros mayores, y entonces delegamos plenamente a ellos. Cuidado con eso, ¿no? Eso es una auténtica desgracia, porque Dios había, en la providencia divina, ¿no?, pues en la enfermedad de nuestros mayores, había sido, sin duda alguna, integrada en un designio de maduración en nuestra vida, en un designio en el que Dios nos va a enriquecer a través de esa circunstancia, circunstancia de ese cuidado de nuestros mayores. Siguiente aspecto. La familia y el hogar han de ser el lugar de la acogida natural en la enfermedad y en la ancianidad, y donde la proximidad de la muerte se viva con cariño y lucidez. Esa es una afirmación que ya está incluida, ¿no?, en alguna de las afirmaciones anteriores, pero añade aquí lo siguiente, ¿no?, añade que también deben de surgir, ¿no?, en una sociedad sana también deben de surgir iniciativas sociales de atención a los enfermos terminales, ¿no?, pues iniciativas de carismas también, como vemos, por ejemplo, en San Juan de Dios, en los Camilos, etc., pues de cuidado de los enfermos terminales. O sea, lo lógico, una sociedad, una sociedad sana es aquella en la que la familia tiene un protagonismo clave, ¿no?, en el acompañamiento de todos los enfermos terminales, pero además también en la que surgen iniciativas sociales para ayudarnos en ese acompañamiento. Otro consejo más, que las profesiones sanitarias se orienten a la atención integral de la persona en el marco de su vida. La importancia de que al final sea el cuidado integral en el que todos nos pongamos, digamos, al servicio de ese cuidado integral. Que tengamos mucho cuidado de que cada uno no esté mirando meramente, ¿no?, a un aspecto concreto, pensando que lo suyo no está conectado con el resto de las dimensiones de la persona. Que el bien de una persona tiene que ser un bien integral. Entonces, si uno se encarga de la limpieza y otro se encarga de la alimentación, a ver, que cada uno de ellos tiene que tener cuidado de que no se piense que su dimensión es la única. Que tenemos siempre que contribuir a que el otro complemente lo que yo no soy capaz de hacer plenamente, el servicio integral. Que lo incluye todo, incluso lo espiritual, claro que incluye lo espiritual. En ese arco vital que existe en la vida, ¿no? Y por último, el último consejo. Que las instituciones públicas del Estado tutelen de manera efectiva la vida de todo ser humano desde la concepción hasta su muerte natural. O sea, que es que al final, también el Estado, con sus leyes, tiene que tutelar el valor de la vida también jurídicamente. Porque, claro, si estamos diciendo todas estas cosas, ¿no?, la importancia de acompañar, etcétera, etcétera, y resulta que el Estado, en sus legislaciones, no tutela el valor de la vida jurídicamente, pues es una contradicción absoluta. El Estado tiene el deber de hacer de la vida, del don de la vida, pues un don que sea cuidado, tutelado, tutelado, ¿no? Porque no hay nada más importante que el Estado, que los poderes públicos tengan en la obligación de tutelar, que la vida, sobre todo la vida débil, especialmente la vida débil, en sus fases más débiles, tiene que ser tutelada. Y las fases más débiles de la vida, pues son la primera fase de la vida y la última fase de la vida. Esas dos, el momento incipiente de la vida, en el que la vida es tan débil que depende absolutamente de la acogida que le hagamos, y la última fase de la vida en la que dependemos de unos cuidados, son los dos momentos en los que, especialmente en esos dos momentos, se requiere un mayor compromiso de tutela por parte, ¿no?, pues de la sociedad, del conjunto de la sociedad, de las propias leyes, de la dignidad del ser humano. Bueno, lo dejamos aquí. Es el, como hemos dicho, el capítulo sexto, Propuestas para fomentar una cultura del respeto y la dignidad humana. El rincón del Ducat. Tenemos, aunque sea un momento, en el que abordamos el siguiente punto, que es el punto 171. ¿Se puede conciliar el capitalismo con la dignidad humana? Y responde. Acerca del fracaso de la economía centralizada de la Unión Soviética, el Papa San Juan Pablo II escribió, si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción y de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente de economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la pongan al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Bueno, como veis, el DOKAT responde a esta pregunta sobre si se puede conciliar el capitalismo con la dignidad humana, pues la respuesta la hace desde palabras de San Juan Pablo II en una de sus encíclicas de doctrina social. ¿Y qué es lo que dice San Juan Pablo II? Bueno, que el capitalismo es aceptable. Lo primero que dice es que no le gusta el término de capitalismo, porque vamos a decir que el término capitalismo está muy, digamos, afectado por lo que ha sido un capitalismo salvaje, por lo que todo lo que aconteció en la primera revolución industrial de la sobreexplotación tremenda, ¿no? Que aconteció en aquel momento de las clases trabajadoras sin derechos laborables de ningún tipo, etc. Entonces, dice San Juan Pablo II, yo prefiero hablar de economía de mercado, de economía libre. Entonces, dice él, sí, sí a la economía de mercado, sí a la economía libre, porque en ella hay una serie de valores que son muy conjugables con la dignidad humana. Y hace aquí un elenco, ¿qué valores son esos, no? Los conjugables, dice, bueno, pues, la importancia de la propiedad privada que dignifica al hombre. El hecho de ser responsable con los medios de comunicación, perdón, de producción. La creatividad, el fomento de la creatividad humana. El papel fundamental positivo, pues, del mercado, de la empresa. O sea, que son aspectos positivos, ¿no? Aunque, como digo, San Juan Pablo II dice, yo prefiero hablar de economía de mercado que no de capitalismo, porque es que las palabras también están, de alguna manera, están también manchadas, afectadas, pues, por los pecados que se han cometido en torno a ellas, ¿no? Bueno, y en torno, digamos, a los abusos del capitalismo, pues, la palabra capitalismo, obviamente, ha quedado muchas veces afectada como un recurso abusivo, abusivo a la libertad de mercado. Entonces, en este discernimiento, dice San Juan Pablo II, a ver, la clave está en que uno entienda que esa libertad de mercado tiene que estar encuadrada en un contexto jurídico que esté puesta al servicio de una libertad integral, integral, ¿no? Estamos en lo de siempre, ¿eh? Estamos en lo de siempre. Es decir, que si uno entendiese, entendiese la economía de mercado o el capitalismo como una especie de principio absoluto, la ley del mercado es la que manda y no puede haber ningún principio regulador, principio jurídico, a ver, tiene que haberlo, tiene que haberlo, ¿no? O sea, la ley del mercado no puede ser el criterio único y exclusivo, tiene que estar, como dice aquí, encuadrado en un contexto jurídico que esté al servicio del bien integral del ser humano y ese bien integral tiene que tener principios éticos y principios religiosos, o sea, porque el bien del hombre es integral y tiene muchas facetas y tiene muchas facetas y hay personas que están en situaciones difícilmente encuadrables en una mera, digamos, economía de mercado, ¿no? Hay personas que están en situaciones de vulnerabilidad que tendrán que tener un marco jurídico especial de protección hacia ellas y eso es una contradicción con la economía de mercado, no, no es una contradicción, es como dice aquí, que es que esa libertad de mercado se tiene que encuadrar en un contexto jurídico que esté puesto al servicio de un bien integral de todo el mundo, o sea, que la economía de mercado no puede ser una ley ciega sin más matices éticos de ningún tipo, no, eso no es así. Bien, tenemos nuestros todos los